Siguen insistiendo y siguen saliendo noticias sobre una posible salida de última hora en el Real Madrid en estos últimos días de mercado y se trata de Luka Modric, que hay varios equipos de Arabia Saudí que harán ofertas al Real Madrid por su fichaje. Se dice que pues obviamente le van a dar un salario altísimo, que al Real Madrid también le podrían pagar una cantidad que en el Real Madrid se vería con buenos ojos porque es un jugador que ya tiene una edad muy elevada, que es un jugador que seguramente le quede una temporada como mucho en el Real Madrid y que al fin y al cabo hay muchos jugadores en esa posición y Luka Modric ya ha visto como ha perdido mucho protagonismo en estas primeras jornadas de la Liga. Así que el Real Madrid puede que no viera con malos ojos la salida de Luka Modric si llega una oferta que sea tentadora desde Arabia así que habrá que ver qué pasa con el futuro de Modric en estos últimos días de mercado y si acaba jugando su última temporada en el Real Madrid o se acaba yendo en este mismo mercado de verano.